Buenas noches, continuamos con más noticias. Más de mil emprendedores de Cali iniciaron hoy la sustentación de los planes de negocio presentados en la segunda fase de la convocatoria Valleín Comunas, que lidera el gobierno departamental. En otras noticias, la Unidad Especial de Catastro del Valle continúa acompañando la actualización de información de los bienes inmuebles de seis municipios del departamento. Hasta el próximo 20 de enero, emprendedores y microempresarios seleccionados en la segunda fase de la convocatoria Valleín Comunas Cali iniciarán la fase de sustentación de sus proyectos para acceder a los insumos, equipos y las herramientas del fondo en el que el gobierno departamental invertirá 8.514 millones de pesos. El gobierno Valle Invencible de la doctora Clara Luz Roldán ya tiene a 1.462 proyectos que pasan a la fase de pits. Lo vamos a hacer de manera virtual por conservar protocolos de bioseguridad. La jornada inició este miércoles con los clasificados de las comunas 4, 5 y 8 de Cali. El 13 de enero continuará con emprendedores de las comunas 8, 11 y 18 y entre el 14 y 17 de enero el turno será para las comunas 2 y 10 de Cali. El 18 de enero seguirá el turno de sustentación con los emprendedores y microempresarios de las comunas 2, 7 y 11, mientras que el 19 y 20 de enero la sustentación de los proyectos que aspiran a los beneficios de Valleín terminará con los preseleccionados de las comunas 2, 7 y 11. Presente en la validación de su mercado, presente en su plan de inversión, qué necesitan y cómo van a utilizar para que su negocio sea sostenible y que crezca. Y tercero, el impacto económico, social y ambiental. Con eso vas a hacer un pits maravilloso y muy seguramente te vas a quedar con los recursos de Valleín. Las jornadas de sustentación virtual se realizarán de 7 y media de la mañana a 6 de la tarde. A través de correos electrónicos enviados a los emprendedores se recordarán las fechas de sustentación. El gobierno departamental a través de la Unidad Especial de Catastro avanza en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo que buscan convertir al Valle del Cauca en un referente nacional en materia de actualización catastral. Desde que fue habilitado en el 2020 como gestor catastral, iniciamos generando un gran impacto para el municipio de Cartago realizando una conservación dinámica de más de 4.600 previos. Adicionalmente, en el año 2021, la Unidad Administrativa Especial acompañada de Superador Valle Avanza empezó a realizar una actualización catastral de la totalidad del municipio de Cartago. La meta de tener actualizada la información de bienes inmuebles que han sufrido cambios en sus aspectos físico, jurídico y económico de la Unidad de Catastro avanza a buen ritmo. La Unidad Administrativa Especial de Catastro, junto con cinco municipios del departamento del Valle del Cauca, celebró cinco contratos interadministrativos para avanzar en conservaciones dinámicas. Inicialmente tenemos a Versalles, que realizó una conservación de 357 predios. Después sigue Candelaria, que realizó una conservación de más de 2.500 predios. Posterior a ello, tenemos tres municipios que iniciaron este año con conservación, pero en el 2022 continuarán con un proceso de actualización que son Tagua, Huacarí y La Cumbre. Los propietarios o poseedores interesados en conocer el resultado de la conservación catastral de sus predios podrán dirigirse a los puntos de atención en Cali y Cartago para recibir la notificación personal. Para fortalecer la competitividad de la industria hotelera y turística del Valle, la Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo, renovó la página web del Sistema de Información Turística Regional, CITUR, que permite a los ciudadanos conocer el comportamiento de la economía turística de la región. La plataforma ya puede ser mucho más fácil y más funcional para todo el sector turístico, pero también para nosotros como gestores de destino desde el Valle del Cauca. A través de la página web, los usuarios pueden conocer datos como el número de empleos generados por el sector turístico, el número de visitantes locales y extranjeros a municipios del Valle, entre otras estadísticas significativas para el sector. En esta página web puedes encontrar en la sección de estadísticas todo lo referente a nuestras actividades de medición. También en nuestra sección de publicaciones está toda la generación de conocimiento que hacemos, no solamente del Sistema de Información Turística, sino también de las universidades, centros de pensamiento y otras entidades que generan información y conocimiento para el turismo. Para ampliar la información sobre los indicadores económicos del turismo, la Gobernación del Valle invita a los ciudadanos a que consulten en la página web www.citurballe.com Hasta este viernes, empresarios y gestores del sector creativo y cultural del Valle del Cauca podrán postular sus ideas de negocio al programa Innovalle del Gobierno Departamental. La iniciativa busca impulsar la reactivación económica de este sector a través de la entrega de voucher. Hasta este 14 de enero del 2022, hasta las 4 de la tarde, tendremos abierta la convocatoria de Innovalle. 100 empresas serán las premiadas con uno de estos servicios al cual pueda acceder. Pueda acceder a propiedad intelectual, a prototipado, a vigilancia tecnológica, a extensionismo tecnológico o a desarrollo de nuevos productos. Hasta 38 millones de pesos por cada empresa. El proyecto que hace parte de la estrategia de reactivación económica liderada por la gobernadora Clara Luz Roldán, cuenta con una inversión de 6.500 millones de pesos. Los interesados en participar pueden inscribirse en el enlace que aparece en pantalla. ¡Volvamos a juntarnos! ¡Volvamos a estudiar! ¡Volvamos a bailar! ¡Volvamos a sonreír! ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. ¡Valle Invencible! Gracias por seguir conectados con el Valle. Y recuerden ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.com para ampliar estas y otras noticias de la región. ¡Feliz noche para todos! ¡Val надо! ¡Valvamos! ¡Valvenشر! ¡Valve!